La historia comienza tras el final del torneo de poder, directamente en la atmósfera del planeta Tierra. Como de costumbre, Goku continúa con sus producciones prácticas cultivando y cuidando su granja. Chichi le asignó a la fuerza que llevara a cabo estas tareas después de concentrarse en su torneo. Después de terminar el trabajo, Goku fue directo a su casa mientras Chichi estaba en la cocina, luciendo como si acabara de llegar, preguntándose por la comida. Cinco minutos después, la familia estaba sentada disfrutando de una deliciosa comida. Sin embargo, Goku estaba más ocupado ocupándose de sus sesiones de entrenamiento. Por lo tanto, inmediatamente pensó en dirigirse a la compañía Bulma para obtener una licencia de entrenamiento en el vehículo de gravedad. Mientras tanto, en el palacio de Shinou comenzaron las discusiones entre Shinchan y Zenosama sobre el ambiente que se vivió en el torneo de poder y cómo Goku mejoró con sus transformaciones. Admiraban a este personaje. Shinchan, está claro que Goku ha evolucionado en gran medida. Creo que debería convocarlo para que se convierta en gobernante junto a nosotros. Será muy divertido. Después de que a Shinou se le ocurrió la idea de que Goku había logrado mayores ganancias en poder, pensó en convertirlo en el gobernante de todo, especialmente cerca del palacio de Shinou. Así, el sacerdote volvió a participar en esta idea. Por supuesto, el sacerdote sólo podía implementar las peticiones de Shinou y pensar. Inmediatamente después de encontrar una manera de traer a Kakaroto, Whis fue informado de que estaba a cargo del séptimo universo. Whis se dirigió hacia la tierra sin ninguna explicación y Goku fue llevado al lugar de Shinou. ¿Qué? El gobernante de toda la existencia. Esto es realmente terrible. Goku quedó asombrado por las palabras de Whis y fue transportado directamente al palacio de Shinou. Bienvenido, Zenosama. Ha sido un largo tiempo. ¿Qué te hace traerme aquí? Bueno, Goku, hemos estado discutiendo tu estado de energía, lo cual realmente disfrutamos, y en el torneo, hemos estado pensando en convertirte en el gobernante de toda la existencia. Zenon parecía satisfecho con su idea. Mientras que el sacerdote dio a entender en secreto que Goku no tenía la suficiente responsabilidad para tal cargo. Goku está nervioso después de recibir esta idea. Se sintió indeciso a la hora de emitir aprobación o rechazo. ¿Qué es esto? Shinou realmente quiere que yo sea gobernante? ¿Cuál es el propósito de eso? Me pregunto. Esto me quitará mi libertad absoluta. Bueno, Zenon, ¿cuál es el punto? Lo que te hace pensar en ello. Me impresionó tu actuación en el torneo. Y resultó que eras un competidor al nivel de los árbitros con instinto superior. Esta idea fue apoyada por la contraparte de Zenon. Parecía que los dos apostaban por motivar a Goku para que aceptara. Bueno, estoy confundido sobre esta decisión, no sé qué diré. Puedes entrenar con el sacerdote, así te volverás fuerte y estarás a la altura de este estatus. También tendrás la oportunidad de descubrir el resto de universos extraños y conocer a los gobernantes más poderosos de cada existencia. Goku pensó por un momento, y expresiones de aprobación comenzaron a aparecer en el poco a poco. intenta analizar esta situación hasta que su respuesta sea la siguiente. Bueno, estoy de acuerdo, seré un gobernante muy fuerte. Y protegeré el futuro de esta vida. Whis se sorprendió por la decisión de Goku y Shinou respondió diciendo. Eso es bueno. Ahora puedes regresar al séptimo universo. Mañana comenzará el entrenamiento con el sacerdote. Goku se dirigió directamente a la tierra con la impactante noticia. Mientras todos celebran el cumpleaños de vaya, Goku presenta su dicho. Hola a todos, tengo noticias increíbles para ti. Hola papá, ¿dónde has estado? Voy tarde. Bueno, en realidad estuve conversando con el gobernador Zenón, y se me asignó la tarea de asumir el cargo de gobernante, y no solo eso, sino gobernante de todos los gobernantes de la destrucción. El resto de compañeros quedaron atónitos, y parecía que la persona más sorprendida por esta noticia era Vegeta. No volvió a creer que, Goku tendrá un rango más alto que él. Cada vez que intenta sobresalir, descubre que a Goku siempre se le ocurre un motivo inesperado. Kakaroto, maldito seas, ¿cómo conseguiste ese puesto? Vegeta, yo tampoco lo creo, fue solo una coincidencia, pero con esta decisión, créeme, podremos proteger la tierra y tener oportunidades de defender todo este universo. Tras finalizar la ceremonia y convencer a Vegeta, salió Goku. Salió con su familia al parque de atracciones. Después de estar un rato, Goku decidió tomar un descanso en preparación para el entrenamiento que recibiría mañana. Los dos se dirigieron directamente hacia Shino. Se había asignado un lugar adecuado para la formación. Goku estaba satisfecho con su uniforme de árbitro. Goku era considerado un luchador real y recibía el entrenamiento e instrucciones más estrictos para determinar su nivel real. Los dos comenzaron a entrenar según la regla básica de Goku sin ningún cambio, para ir aumentando gradualmente la intensidad. Después de aproximadamente 30 minutos de descanso, el entrenamiento comenzó nuevamente, pero esta vez el enfoque estaría en el aspecto de la posición de Goku, donde el sacerdote afirmó que comenzaría a enseñarle a Goku la técnica de moverse entre universos, la cual es más efectiva en comparación con la teletransportación, que depende solo de sentir una fuerza lateral. El sacerdote se adelantó orgulloso de lo que Goku había presentado, basándose en que la situación que le está pasando ahora indica que Goku está más entusiasmado ya que se esfuerza por proteger su universo y hacerse cargo de su responsabilidad. El sacerdote se dedicó a actualizar las habilidades de Goku hasta que logró recuperar el instinto. Después de la última actualización con heroísmo, hay algunas reglas estrictas que se aplican a los ángeles, que no deben cumplir con nada relacionado con el vuelo. Por eso, después de cada actualización en el poder, Goku intentaba seguir rompiendo sus reglas establecidas en beneficio de su posición. Después del final del entrenamiento y producción de su última forma, el Daishinkan y Shino organizaron una reunión masiva de todas las clases dominantes, y en ese momento se trajo a todos los gobernantes de la destrucción y a todos los luchadores de los universos para anunciar al nuevo gobernante de esta existencia. Bueno a todos, quiero agradecerles por venir. A partir de ahora, verás otro sistema de liderazgo universal que se desarrollará a partir del nuevo gobernante Goku. Esto es lo que estaba buscando. Él es un buen gobernante de todos los ángeles. Goku apareció en ese momento con su lujoso traje y con su nueva apariencia. La seriedad era evidente en sus rasgos. Vires, de hecho, fue idea del gobernador Shino. Al parecer, se tomó una decisión que sorprendería a todos. Es un momento increíble para todos. Nadie ha podido documentar esto. La idea tiene una especie de lógica. Goku es más ingenuo, pero ahora es más sabio y experimentado. Goku actuó como mediador entre todos los gobernantes y afirmó decir. Gracias a todos. Me ocuparé de mi trabajo como nuevo gobernador y trabajaré duro para organizarlo todo. Esto es lo que realmente queremos. Felicitaciones Goku. Ahora todos pueden regresar a su establo. El patrón de gobernanza cambiará a partir de ahora. Después de poco tiempo, Goku pensó en viajar al universo 11 para encontrarse con Jiren, mientras Jiren en ese momento estaba ocupado entrenando con su ángel. Goku en su nueva posición que le permitió moverse a gran velocidad al universo 11. Luego de su llegada, Toupou se sorprendió por su llegada a este lugar, sobre todo porque el equipo de Toupou no estaba allí para encontrarse con Goku en su encuentro anterior. La situación fue explicada en detalle y Jiren entendió que Goku estaba más delicado que antes. De hecho Jiren, vine a verte si continúas con tu entrenamiento. Después de todo, tengo sed de medir tu nivel. El resto de compañeros reaccionaron con su asombro por lo que había hecho Goku en su éxito al llegar a esta posición. Se había vuelto muy fuerte, no con una eficiencia que pudiera medirse por encima del nivel de los ángeles, pero al menos podía considerarse como su verdadero nivel, en cualquier caso, la meta de la que venía Goku. Su tiempo se ha hecho realidad. Luego de visitar a su ex oponente, regresó a su tierra natal y le pidió disculpas al sacerdote por mudarse sin su permiso, pero la verdad es que no necesita disculparse. No hay problema Goku, eres un gobernante después de todo. Vale eso está bien. Quiero hablar con Zenon. Estoy ocupado organizando el torneo de los universos, así que me dirigí al universo 11 para ver si Jiren estaba interesado en entrenar. El sacerdote no estaba contento con la idea de Goku, pero no tenía otra opción. La idea del torneo se le propuso a Sinou, y él aceptó esta opción, dada su personalidad infantil, ya que le encanta divertirse, al igual que Goku. Esto es lo que realmente estaba esperando. Ahora se puede descubrir el poder de los guerreros de los universos. En el planeta Vires, parece que el príncipe tomó nuevamente el camino del entrenamiento con Whis, sobre todo desde que recibió la noticia de que Goku se había convertido en gobernante, por lo que se sintió frustrado y luchó mucho para alcanzar el poder de Kakaroto, pero lo que pasó ahora fue algo que fue inesperado, ya que el Daishinkan apareció de repente y todos corrieron por respeto, y Whis se preguntó por qué había venido su padre. Hola a todos, bueno Whis, debes entender que mi servicio se ha visto algo perturbado después de que Goku tomó mi puesto, y por esta razón, Goku emitió una orden para informar a todos los universos que el torneo de poder se llevará a cabo pronto. Vires y Vegeta quedaron impactados por esta noticia, que podría contener secretos peligrosos, por lo que el sacerdote intervino diciendo. Sí, pero vale la pena señalar que las leyes de supresión serán derogadas, ya que son un desafío únicamente para gobernantes más fuertes y candidatos al poder. La decisión anunciada por el gobernador Goku no se limitó a molestar a Vires, sino que parece que el resto de la clase dirigente se ha estremecido ante esta idea. El sacerdote se movió para informar al resto del universo. ¿Qué dices? Creo que renunciaré a mi puesto. Champa, no te preocupes, el ganador se llevará un gran premio. Esto es muy importante para ti Champa. Podrás adaptarte de igual a igual a cualquier gobernante. Al resto de los gobernantes se les ocurrió la idea y Belmod parecía confiado en sí mismo. Esto es interesante. Hay varias cuentas que quiero limpiar con alguna escoria. No seas demasiado arrogante Belmod, no olvides que Goku también tiene instinto. Después de que el sacerdote anunció la idea de Goku a todos los universos, fue al lugar de Sinnoh donde Goku parecía estar instalado en su trono cerca de Sinnoh. Todas las instrucciones eran perfectas y Goku se emocionó al ver cómo organizaba una pelea entre los gobernantes. Parece que la planificación del torneo de poder se basa en evaluar a los guerreros uno por uno, es decir, Goku confía en los gobernantes de la destrucción para medir sus niveles, ya que todos participarán. Los gobernantes de la destrucción en un combate producirán un ganador, y luego los combates se llevarán a cabo directamente entre Goku y el gobernante victorioso. Esto hará de su encuentro algo grandioso y también más emocionante. Está bien Sinnoh, mañana celebraremos este torneo. Haré una visita al séptimo universo. Goku comenzó a usar la técnica de moverse a través de universos y realizó una entrevista paralela en el universo de Vides. Hola Goku, parece aún más extraño. ¿Qué te hizo pensar en el Rulers Championship? Buis, sabes que estoy en una posición más alta que tú, y por eso entiendo más lo que digo. Estoy empezando a perder los estribos. Eres un idiota. Has cometido un crimen contra el universo. ¿Eres plenamente consciente de que Sinnoh no es consciente de lo que hace? La prueba de ello es que originalmente pensó en hacerte gobernante, idiota. Al parecer te afectó mi trabajo. Después de todo, eres un gobernante de la destrucción. Bueno, yo también participaré en este torneo. Esto es lo que queremos Vides. Tendré una pelea con el gobernante más fuerte. Está claro que Vegeta no puede soportar la idea de que Goku sea un rey después de que recibió declaraciones que menosprecian su estatus. Decidió pelear con Goku. Sin embargo, Goku intentó llevarse bien con la mentalidad de Vegeta y frenar su energía para apoyarlo moralmente. El nivel del príncipe actual no agrada la apariencia de Goku. Por tanto, digamos que Goku ha sido indulgente en su comportamiento. Este momento es para convencer a Vegeta. Por mucho que pienses en el progreso de Goku, no olvides que soy el príncipe de los Saiyajin. Dame tiempo y verás quién soy. Eso es seguro. Hagamos nuestra reunión muy pronto. Ahora, Whis, podemos prepararnos mañana. Hoy estaré en la atmósfera de la Tierra. Adiós chicos, nos vemos pronto. Después de que Goku llegó e informó a los camaradas, los camaradas se sorprendieron al recibir esta noticia, lo que aterrorizó a todos por temor a ser aniquilados después de la pérdida. Sin embargo, la situación de Goku con Shino ahora ha aliviado este miedo, porque no hay necesidad de preocuparse mientras Goku esté estable en su posición angelical, no por la fuerza, sino por su posición real. Bueno, papá, me preocupa que estar demasiado cerca de este llamado Zenón pueda representar una amenaza para el universo. Goku intentó tranquilizar a su hijo Botín, y le señalaron que ahora todo estaba en sus manos. El dúo se dirigió a casa y pronto los dos estaban cenando. Goku parecía preocupado con los acontecimientos del torneo que se llevaría a cabo al día siguiente. Después de que haya llegado el momento esperado, Goku partió, dirigiéndose directamente hacia Sinou, y todos se estaban preparando para este momento. Todas las categorías de árbitros estuvieron presentes. Sinou se llenó de felicidad en este partido, mientras que Vires estaba más molesto con Goku. Todos partieron hacia el lugar objetivo del torneo. No se limitó a los universos que implícitamente participaron en el campeonato es fuerza, sino que el resto de gobernantes están por delante de todos ellos, además del luchador más fuerte de cada universo. Bienvenidos todos. Le felicito por su honorable llegada, que nos reúne nuevamente en un mismo centro. Por orden del maestro Goku y con el apoyo intelectual de Sinou se organizará este torneo que reunirá a los gobernantes en una pelea grupal como inicio. En primer lugar, hay que señalar que el torneo fue planeado con el motivo de nombrar a los árbitros más fuertes contra el luchador más fuerte, lo que significa que la guerra de árbitros terminará con un ganador, que calificará para luchar contra Goku. Chicos, las reglas son conocidas. Tienes que asegurarte de limitar tus peleas dentro del ring. El uso del poder de destrucción está estrictamente prohibido. El perdedor, por supuesto, no sufrirá daños al final, pero el ganador verá cumplido su deseo de Super Dragon Ball. La pelea comenzó apenas comenzó el torneo. Parecía que los gobernantes más atacados eran Weiss y Vados. Es bueno decir que son los dos reyes más fuertes de todos los tiempos, ya que causaron molestia al resto de sus oponentes. Refiriéndose a Belmuth, dejó claro por su confianza previa que es más competente en este torneo. Formó un ataque basado en su técnica mágica, que cubría los movimientos de los otros gobernantes. La pelea no continuó enfocándose en un solo aspecto, pero luego la actuación del gobernador Pires fue designada como la mejor actuación después de que liberó sus técnicas, que abandonaron a todos los luchadores. Pires y Belmuth lucharon y sucedió algo muy extraño. Weiss y Vados fueron derrotados por uno de los árbitros, que no fue identificado. Pero lo extraño es que dejó de luchar tan pronto como los derrotó. Ahora quedaba una batalla brutal, pero se emitió la siguiente decisión. Bien, detente ahora. Todos lo hicieron bien, pero hay un problema con este resultado. Me gustaría pelear con Goku porque no tengo que pelear con el resto de los miembros, ya que para mí son personas triviales. ¿Qué? ¿Y tú quién eres para dar órdenes? Hasta ahora, sigues siendo un misterio para nosotros. ¿Por qué pensaste en ocultar tu identidad? Escúchame Goku. No me gustan las discusiones. Mientras yo sea rey, no deberías tenerme miedo. Goku se sintió perturbado y bajó al campo de batalla. Tenía confianza en sí mismo y luego lanzó su ataque directamente para luchar contra esta criatura. De repente, Goku recibió muchas patadas que lo hicieron caer al suelo. Impresionado por el poder de este extraño ser, derrotó a Wysivados. Te reto a que escribas quién es este ser. Déjame señalar la respuesta. Solo pensaba en derrotar a los ángeles. Entonces hay algo relacionado con esta decisión. ¿Es un ángel, un gobernante de la destrucción o quizás un ser humano? Si sé la respuesta, subiré el próximo episodio inmediatamente. Gracias por su apoyo y nos vemos más tarde.